En el correo de la historia mexicana han tenido lugar mujeres que gracias a su talento, valentía, lucha o entrega cambiaron el rumbo del país. Las libertades o derechos que usamos en la actualidad no llegaron a nosotros gratuitamente. Por debajo de este México, se esconden historias de mujeres valientes que grabaron su nombre en la historia nacional. Es por eso que Yolo Camotes tiene el honor de presentar es el día de hoy, la independencia de México, mujeres que nos dieron patria. 1. Gertrudis Boca Negra Durante la lucha por la independencia, tanto Gertrudis como su esposo e hijo se unieron a las fuerzas rebeldes de Miguel Hidalgo. Esta heroína mexicana diseñó una red de comunicación de gran efectividad, reclutó gente dispuesta a pelear por su patria e incluso organizó numerosas reuniones rebeldes hasta que en 1817 fue traicionada, condenada a ser fusilada y antes de recibir la descarga, arengó al pueblo a continuar luchando por la patria. 2. Marcela, Madre de los Desvalidos Sin mencionar apellidos y lugar de nacimiento, esta mujer de edad avanzada, fungió como correo de los insurgentes desde León hasta Puerto Espino, donde Mateo Franco dirigía las fuerzas de don Ignacio Rayón. Por su importante servicio y a los graves peligros que implicaban sus empresas, los insurgentes la apreciaron y en gratitud a la ayuda a la causa, la llamaron Madre de los Desvalidos. 3. Mariana Rodríguez del Toro, mujer criolla, autor intelectual del plan para tomar como ren al virrey Francisco Javier Venegas de Saavedra y Rodríguez, marqués de la Reunión y de Nueva España. Con el fin de obtener la libertad del curro Hidalgo, se descubrió la conspiración, fue puesta presa y liberada en 1820. 4. María de la Soledad, Leona Camila Vicario Fernández, de gran desempeño intelectual en toda su vida, sirvió desde la sublevación de Dolores como mensajera para la insurgencia, dio asilo a los perseguidos, mandó recursos económicos, medicinas, información de los planes en la corte. Como mujer insurgente para 1812, convenció a los armeros para que se pasaran al bando insurgente, además fabricándole armas de gran calidad. 5. María Rita de la Trinidad Pérez Jiménez, o mejor conocida como Doña Rita Pérez de Moreno. Se involucra en la lucha insurgente realizando actividades como alimentar a los combatientes, curar a los heridos, ser una admirable administradora de los recursos que disponía la insurgencia. Padeció los horrores de la guerra. Su hija, María Guadalupe, fue hecha prisionera por un jefe realista. Después, vio morir a su hijo de 15 años en una batalla. Fue recluida estando embarazada y, junto con sus tres hijos menores, fue puesta en la cárcel de Silao. Ahí murió por hambre la niña que dio a luz mientras estaba en la cárcel. Posteriormente, en la misma cárcel, muere otro de sus hijos pequeños, víctima de los golpes y maltratos de parte de sus captores. Recibe la fatal noticia de la muerte de su esposo, Pedro Moreno, el 27 de octubre de 1817. Fue liberada en 1819, volviendo a su casa en Lagos de Moreno, donde sufrió muchas penurias debido al acoso y despojo de sus propiedades por parte de los realistas. 6. María Josefa Marmolejo de Aldama En octubre de 1810, recién iniciada la rebelión junto a las hermanas del cura de Hidalgo y otras personas, se ocultan en San Miguel el Grande, tras enterarse de que Félix María Calleja, avanza con sus tropas al estado de Guanajuato. A San Miguel llega Manuel de Flon Tejada, conde de la cadena, también al servicio del ejército realista, quien al ver desolado el pueblo de San Miguel el Grande, toma esta desolación como un insulto y amenaza con derribar los edificios y degollar a los sospechosos. Para calmar su furia, les son presentadas las damas que se encontraron refugiadas en San Miguel, dentro del convento de la Concepción. Flon la reprende terriblemente, dirigiéndose sobre todo a María Josefa y a las hermanas del cura Hidalgo, y les exige a las señoras que le revelen el paradero de aquellos maridos suyos que partieron hacia la revolución. Tanto ella como las hermanas del cura Hidalgo se negaron tajantemente, distinguiéndose además por su aplomo y su profundo sentido de la dignidad. Número 7. María Josefa Martínez. A la muerte de su esposo, el jefe insurgente, Miguel Montiel, se vistió con ropa de hombre y al frente de los llamados rebeldes, combatió hasta que fue arrestada y condenada a prisión perpetua en la Casa de Reclusión de Puebla. Número 8. Prisca Marquina Ocampo. Entre los actos más sobresalientes de su carrera militar está la defensa del sitio de Oaxapán de León, que empezó el 5 de abril de 1812 y durante 3 meses y 20 días no hubo un solo día en que se sale el fuego de los sitiadores o dejara de haber combates parciales. Número 9. Martínez Luisa. Esposa de un guerrillero apodado El Jaranero, estuvo con su marido peleando hasta que Michoacán perdieron la batalla y junto con los hombres fue hecha prisionera. En el cementerio del pueblo los fusilaron. Cuando le tocó su turno, gritó con todas sus fuerzas, como mexicana tengo el derecho de defender a mi patria. Acto seguido, se desplomó abatida por las balas. Número 10. Mercado Altagracia, heroína de Uchapán. En el estado de Hidalgo, de su propio dinero armó un pequeño ejército en cuanto se enteró de la lucha por la libertad. Se puso la cabeza y dio gran pelea a los realistas. Desgraciadamente, en un encuentro desafortunado, perdió el combate y cuando se fijó, solo quedaba ella de pie. Sin demostrar temor, al contrario, con la valentía que la caracterizaba, siguió peleando hasta que la capturó el enemigo. Su valor causó mucha admiración a los jefes españoles y como la costumbre era no tomar prisioneros sino fusilarlos, ordenó el coronel que los comandaba que la dejaran en libertad, diciendo, mujeres como ella no deben morir. Número 11. Antonia Nava, la generala. Quizá sea la más sublime de todas, ya que en un pueblo perdido en la Sierra de Salíaca, el general Don Nicolás Bravo sufría tremendo sitio de los realistas. Estaban a sus órdenes Don Nicolás Cantalán y un puñado de valientes, pero la situación era tan crítica que hacía algunos días que las prohibiciones se habían agotado y el desaliento había invadido a los insurgentes, algunos de los cuales veían la capitulación como la halagueña esperanza. El general Bravo hizo un esfuerzo supremo, sacrificó sus sentimientos humanitarios que siempre lo distinguieron. Mandó diezmar a sus soldados para que comiesen los demás. La orden iba a cumplirse cuando Doña Antonia Nava y Doña Catalina González, seguidas de un grupo de numerosas mujeres, se presentaron al general y con gallardía actitud, dijo la primera, venimos porque hemos hallado la manera de ser útiles a nuestra patria. No podemos pelear, pero podemos servir de alimento. He aquí nuestros cuerpos que pueden repartirse como ración a los soldados. Y dando ejemplo de abnegación, sacó del cinto un puñal y se lo llevó al pecho. Fue detenido en el acto por un gran número de soldados, también al mismo tiempo sonando una gran algarabía de entusiasmo que aplaudía aquel rasgo sublime. El desaliento desapareció como un fantasma a la luz de la mañana. Las mujeres se armaron de machetes y garrotes y salieron a pelear con el enemigo. Algún tiempo después, Antonia contemplaba ensangrentado el cadáver de su esposo, que asesinado por los realistas, había sido llevado a la presencia del gran general Morelos. Y cuando éste le intentaba consolar, manifestándole que por la patria aún mayores sacrificios debían hacerse, doña Antonia Nava, con voz entera y ahogando su dolor, dirigió a Morelos estas sencillas pero leocuentes palabras. No vengo a llorar. No vengo a lamentar la muerte de mi esposo. Sé que cumplió con su deber. Vengo a traer cuatro hijos. Tres que pueden servir como soldados y otro que está chico, será tambor y reemplazará a su padre. Esta es solo una muy breve muestra de mujeres valientes, osadas y fuertes, que quebrantaron las normas de su época y de la perspectiva actual. Mujeres que con sus actos se enfrentaron represalias, discriminación, asesinatos y aún así se comprometieron con la lucha sin tregua por conseguir su autonomía y dar forma a México. Sin la participación de la mujer, el triunfo de la independencia no hubiese sido posible y lo que hoy llamamos patria no existiría. Algunas son célebres, otras no tanto, pero todas lucharon por un mismo deseo, ver a su patria libre. Todas sufrieron el flagelo de la guerra y muchas de ellas fueron fusiladas sin tener un juicio justo. A casi 200 años de la consumación de la independencia de México, muchas no son citadas como parte de la historia oficial. En contraparte, mujeres cuyos nombres incluso son utilizados en escuelas, edificios, asociaciones, entre otros, y que participaron ampliamente en la lucha de independencia, pasan a segundo término a las ceremonias oficiales, donde se les recuerda primero a los hombres que encabezaron esa lucha armada. Su sobresaliente papel en la lucha de la independencia ni siquiera es citado en gran parte de la historia, escrita por hombres. Muy poco se conoce de ellas que con su vida construyeron la soberanía de la nación. La falta de precio de esta actividad femenina tiene diversas causas, la influencia religiosa imperante en aquellos tiempos, los roles tradicionales femeninos, un sistema político altamente excluyente y una cultura en aquel entonces y quizá aún ahora, autoritaria y machista. La participación de la mujer desde la guerra de independencia y hasta nuestros días ha sido notable, pero las mujeres siguen enfrentándose a la discriminación por motivos de género, raza, edad, condición socioeconómica e incluso estado civil, aún a pesar de los logros alcanzados por las mujeres a lo largo de la historia, como el derecho de igualdad ante la ley, el acceso a la salud y a la educación, así como el derecho a la no violencia y a la no discriminación. Es importante darle el papel que corresponde a la mujer dentro de nuestra sociedad y que no sea relegada a un simple orden de oficina o a cargos de una secretaría de asuntos sin importancia, donde además se le da el debido respeto, ya que no solo por ser mujer, sino por ser un ser humano. Esto debe dar paso a la eliminación de la violencia de género, la cual en México es un delito que va en ascenso. Por ejemplo, en el 2015 se denunciaron 27 mil casos sexuales en contra de las mujeres, en el 2016 30 mil casos y en el 2017 esta cifra será superada. La cifra real se presume es mucho mayor, pues solo el 3% de los casos son denunciados. Esto quizá se debe que la mayoría de los casos quedan impunes incluso aún cuando se denuncian. Las cifras nos arrojan datos aterradores, donde el 67% de las mujeres han sufrido alguna clase de violencia durante sus vidas y del año 2007 al 2012 el feminicidio ha crecido un 155%, es decir, nuestras madres, hermanas, amigas, tías, sufrirán el acoso o violencia en algún punto de sus vidas. Las autoridades emiten comunicados, alertas, aumentan presupuestos e instituciones burocráticas que poco o nada logran, excepto colocar al frente de las mismas a sus afiliados al partido en turno. Firman acuerdos, se felicitan constantemente por estos logros y hacen como que trabajan o como que les importa, pero los números no conocen acuerdos ni comunicados y nos muestran esta cruda realidad en la sociedad mexicana. En contraste, sociedades por ejemplo como Islandia, considerado el país más pacífico del mundo, nos muestra otra cara de la moneda. Por ejemplo, Islandia tiene un asesinato por año, sí, una persona por año, no escucho mal. Mientras que México, en tan solo el mes de mayo del 2017, registró más de 2.000 asesinatos. Algunos estimarán a que se debe a que la población es menor, pero si comparamos ciudades con la misma cantidad de habitantes de este país, nos encontramos con que México se da un asesinato diario en ciudades con el mismo tamaño que esta población. Esto de acuerdo a las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para el Crimen y las Drogas. Algunos también dirán que es debido a que no hay armas en Islandia, lo cual no es verdad, puesto que en Islandia existe un arma por cada 3 habitantes, es decir, un 33%, mientras que en México se estima que hay un arma por cada 6 habitantes, o sea, un 15%. Existen algunos datos fundamentales del por qué esto es así, pero si seguimos con esa misma comparativa respecto a México, por ejemplo, en Islandia no existe virtualmente diferencia entre la clase alta, media y baja, algo que casi es imposible de encontrar en cualquier país. Todo ciudadano tiene garantizada su educación hasta el nivel superior, sin excepciones y sin pago de cuotas, voluntariamente involuntarias como se hace en México, un país donde son casi inexistentes las escuelas privadas, pues simplemente no son necesarias. Cuando una sociedad, ya sea en el ámbito local, nacional o mundial, está dispuesta a dejar una parte de sí misma olvidada, al margen y discriminada, no habrá ningún programa, discurso, tratado, acuerdo, alerta nacional, ley o sistema de vigilancia que pueda garantizar su tranquilidad. Cuando, por ejemplo, en México se deja a un adolescente de 15 años, dar a luz en la calle por carecer del servicio médico, no parece causar indignación nacional, pero todo se rasga en las vestiduras cuando se critica al fútbol mexicano, que no es más que un negocio de particulares multimillonarios que solo portan la bandera mexicana. ¿Pero dónde comienza ese cambio? Sencillamente en la familia, en la educación de nuestros hijos y no solo en la escuela, que también es parte del proceso educativo. A nuestros hijos se les debe inculcar el sentido de la responsabilidad, el respeto y de valorar a las personas por igual, por su formación y forma de ser y no por su situación económica o de género. En países, por ejemplo, como Finlandia, donde los niños comienzan tarde a ir a la escuela a los 7 años, donde no se les dan muchas intereses escolares ni proyectos, tienen sin embargo la tasa más alta educativa del mundo. Observando más de cerca, a los niños de este país desde temprana edad se les enseña a leer y escribir. La mayoría de los hogares están suscritos a algún periódico. Todos los programas de televisión están subtitulados, lo que impulsa a los niños a aprender a leer y comprender la lectura a temprana edad. Los padres inculcan a los hijos la importancia de la cohesión social y ayuda mutua, sean tiempos de crisis o no. En las escuelas de Finlandia, ser profesor no es una chamba más o de por mientras encuentro otro trabajo, como muchos egresados lo hacen hoy en día en nuestro país. Ser profesor es un honor y un orgullo, pues a un profesor en estos lugares se le considera un profesional académico y se les deja realizar su trabajo sin ejercer un control excesivo, como se hace en México. El profesorado tiene un nivel de formación extraordinaria, con una selección previa tan exigente que no se compara con ninguna otra en el mundo. Mientras que en México, un estudio realizado por la Organización Mexicanos Primero, detalló que el 48% de los profesores tiene un nivel de conocimiento comparado con un alumno de secuela secundaria, y hasta hacen marchas, plantones y saqueos cuando se les pretende evaluar si son aptos o no para enseñar a nuestros hijos que son el futuro del país. Es una paradoja, es como si el conductor de un camión lleno de pasajeros sea una persona que carece de sus facultades visuales y además no sabe manejar. Así tenemos un largo camino que recorrer, padres y maestros, los primeros en casa y los segundos en la escuela. No podemos hablar de un fin a la discriminación cuando aún no hemos comenzado en casa elevando el nivel de cultura y educación de nuestros hijos. Se han hecho experimentos en lugares laborales, presentando currículums idénticos pero con nombre de hombre y de mujer, donde el currículum con el hombre masculino siempre salió mejor apreciado tanto en salario como en contratación que el que presentaba un nombre femenino, lo cual nos deja ver que aún existe esa barrera invisible de género. ¿Veremos algún día el sistema social cambiar? Es difícil decirlo, pero si lo hace, podría ayudar a allanar el camino hacia un mañana más pacífico y sin discriminación. Hagamos eco al grito de nuestras heroínas, hoy casi olvidadas, que dieron su sangre y sus lágrimas en la construcción de una patria donde todas las mujeres y todos los hombres por igual pudieran ser libres. Si te gustó este video, te invitamos a suscribirte y que le des tu pulgar arriba. También te invito a que lo compartas con tus amigos y le des un vistazo a nuestras redes sociales, así podemos continuar trayéndote más videos como este. Muchísimas gracias.